¿Está caliente el café, Isen? ¿Estás caliente? ¿Estás rico? ¿Estás caliente? ¿Estás rico el café? ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta el café, Isen? Se acabó ya. ¿Ya se acabó? ¿Y a ti te gusta el café? ¿Y a ti te gusta el café? Ya, bueno, ya todo el mundo tomó café. Mira la boca, límpiate la boca. Ve para que abuelita te limpia la boca. ¿Café? ¿Café? Ve para que abuelita te limpia la boca. ¿Y ya le dijiste gracias, abuela? Dile gracias, abuela. ¿Ya se acabó el café? ¿A ti te gusta el café? ¿Rosa, este no lo gusta porque yo hago la mañana. Ve el café aquí. Ese café es de mamá. ¿Y de café? ¿Y se tomó café? No me importa hacer café. ¿Eh? Ya. ¿Ya? Ya, yo tomé. ¿Y estaba rico? Sí. ¿Estaba rico el café? Ese de haya. Ese de haya. ¿Y yo? Y ayer yo tomo. Ya. Y el niño, ¿qué tomó el niño? Aquí. ¿Y qué tomó el niño? Aquí. Café. El niño tomó café. Mamá, ¿café? Sí. ¿Y Yello tomó café? Niño tomó café. ¿Y abuelita tomó café? Todo el mundo. ¿Y el niño tomó café? ¿Te gusta el café? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Está rico? Se acabó ya. ¿Ya se acabó? Ajá.